Hoy estoy en Sierras de los Padres y voy a visitar una huerta comestible. Bueno, voy a dar inicio a un nuevo paseo verde, esta vez en Sierra de los Padres, un hermoso lugar que tenemos a 27 kilómetros de mi ciudad, donde vivo, Mar del Plata, Argentina. Hoy les voy a mostrar una huerta casi 100% comestible, la vereda ya tiene varias plantas interesantes para mostrar, así que ahora les voy a ir mostrando cada una. Comenzamos por acá, no me voy a detener mucho tiempo en cada planta porque hay muchas muchas para mostrarles, de algunas tenemos vídeos individuales en el canal, así que los invito a que se queden en nuestro canal, comenzamos con esta maravilla que es una araucaria, esta proporciona alimento durante muchos muchos años, es increíble la araucaria, bueno vamos por acá, acá tenemos una planta medicinal, muy muy útil, cola de caballo se llama, les voy a mostrar más de cerca si ven la vara, cola de caballo se llama. Sigamos por acá, vamos por acá, acá tenemos un hermoso tala, este es un árbol frutal nativo, un árbol muy importante para nuestro ecosistema, atrae mariposas, ahí hospeda una mariposa nativa y además proporciona alimento a aves esta planta, es increíble, además el fruto es una delicia, tenemos algunos vídeos en el canal con respecto a eso. Vamos por acá, hay plantas comestibles en la vereda acá, luego vamos a entrar a la parte de la huerta de la casa y les voy a ir mostrando otras plantas increíbles que tiene nuestra amiga. Esta es una mora, ahí me dijo la amiga que tenemos acá en esta casa que lo utiliza para hacer niños envueltos esta hoja, comestible y se utiliza para hacer diversos preparados, mora. Bueno, vamos que tenemos mucho, mucho por acá para mostrar. Por acá tenemos un palo borracho que está creciendo muy muy bien y notamos que es un palo borracho por esto, el tronco tiene, comienza a engordarse y tiene estas púas. Se protege bien el palo borracho, bueno vamos por acá que hay más, sigamos, sigamos. Acá hay un árbol hermoso de palta o aguacate. Es un árbol muy muy útil, ya que el fruto que nos regala es un alimento muy muy rico y muy sano además. Bueno, por acá creo que tenemos todo, ahora vamos a entrar y les voy a mostrar el resto. Bueno, por acá tenemos la oreja de conejo, cuya textura recuerda al acariciar la oreja de un conejo, increíble, parece una tela afelpada, súper suavecita. Esta hojita es comestible, me contaba mi amiga Lisa que esto en Brasil lo comen, está acostumbrado el uso de esta hojita y lo comen como si fuera un pescado, la rebozan y la utilizan frita, la hacen frita, muy muy linda, hay un tapiz de oreja de conejo, así que miren cuánta comida que hay ahí. Bueno, acá tenemos una hermosura, se trata del banano. Estas hojas son muy muy útiles en la cocina, esto en México lo utilizan para envolver comidas y quedan con un sabor especial, me han contado, yo no he probado, no he andado por México todavía, no he tenido ese placer. Pero bueno, lo he visto, lo he visto en muchas recetas, en muchos preparados que utilizan las hojas y ahí cuentan que le dan un sabor particular a las comidas. Por acá tenemos un jardincito de Uchuba o también conocida como Agua y Manto o Golden Berry. Esta fruta andina es increíble, tenemos muchos vídeos en nuestro canal, algunas recetas y algunos lindos vídeos acerca de este frutal hermoso y delicioso. Acá tenemos una maravilla comestible, se trata del Topinambur, este nos regala un tubérculo que es muy muy rico y muy versátil en la cocina. Tenemos varios vídeos en el canal, así que los invito a que se queden. El tubérculo lo cosechamos cuando la planta se seca, ahí van a salir los tubérculos deliciosos. Esta planta tenemos que esperar que se seque completamente para cosechar sus deliciosos tubérculos. Acá tenemos una lavanda, la cual es una planta que me encanta, me gusta mucho hacer infusión de lavanda. Tiene muy buenos beneficios para la salud, además es una aromática increíble para tener la huerta, ya que esta florcita atraen polinizadores y además regalan un aroma increíble. Acá hay un arbolito de quinoto que explota de frutos, impresionante, los cuales tienen un hermoso tamaño, nunca había visto esta variedad de quinotos acá cerca donde vivo. Tienen un tamaño espectacular, la planta está repleta de frutos, por ahora están camuflados debido a su color, pero luego van a tomar ese color naranja hermoso. Bueno, acá encontramos esta maravilla que en el canal tenemos muchos, muchos videos, siempre lo estamos difundiendo. Es un arbolito frutal nativo, el cual nos encanta. Tenemos muchas recetas en el canal acerca del tomate de árbol, también conocido como chilto, tomate de palo, está amarillo, tiene varios nombres populares, es hermoso y super versátil en la cocina. Este arbolito además nos proporciona mucho alimento en una época, en otoño, que es una época que no hay tanta cantidad de árboles frutales regalándonos frutos, bueno, esta comienza ahora a regalarnos sus frutos, impresionante. Acá tenemos una achira, a esta planta yo la tenía solamente como ornamental, no la conocía por su parte comestible, y bueno, aprendí dos cosas muy importantes. Ella nos regala su comida debajo de la tierra, en sus bulbos está el alimento, así que esta planta cuando se seca nos regala sus bulbitos, los cuales son comestibles y además me han contado varios amigos que son muy muy ricos. También estas hojas tienen otros usos, miren, me contó la amiga que nos permitió filmar este video, que ella utiliza esta hoja para poner debajo de la fuente y arriba poner sus alimentos a cocinar, así que con esto evita utilizar papel de aluminio y otro tipo de separación con la fuente. Muy útil. Bueno, acá tenemos una maravilla que me encanta, siempre quise ver una planta de flor de jamaica en vivo. Flor de jamaica, también conocida como jamaica o roselia. En el norte de Argentina se cultiva y se la conoce como roselia y se hacen muchos preparados. En México la utilizan y mucho para hacer la famosa agua de jamaica, que la hice y la filmé, la tenemos en el canal, la receta, no saben lo delicia que es esa, es una delicia increíble el agua de jamaica, con razón el Chavo del Ocho tomaba mucho agua de jamaica, una delicia y es una obra de arte esto, miren lo que es, les voy a mostrar uno que va más avanzado por acá y hermoso, en esta época acá ya la planta empieza a decaer porque se viene el frío. Además en el canal tenemos el helado de flor de jamaica, no saben lo que es eso, si tienen la posibilidad de hacer helado de flor de jamaica, háganlo por favor y se van a acordar de mí. El agua de jamaica también es una locura, voy a ver si puedo reproducir esta planta y tener en la huerta, ya que me acaban de regalar semillas de flor de jamaica. Acá tenemos una planta increíble, se trata del lemon grass, un aroma, regala esto al limón, increíble, pero al limón dulce, increíble, una planta muy muy útil para la cocina. Bueno acá tenemos una planta comestible que personalmente me encanta, se trata del tomatillo verde o tomate de cáscara, este fruto es increíble y muy versátil en la cocina, se puede consumir crudo, cocido y en preparados dulces o salados. En el canal tenemos varias recetas acerca del tomatillo verde, así que los invito a que se queden. Acá tenemos un cultivo andino que me encanta, se trata de la caigua o achocha, regalando en este momento sus últimos frutos. Tenemos varios vídeos acerca de esta maravilla andina, que proporciona y mucho alimento con solo una planta. Acá tenemos otra planta que con una sola planta proporciona mucho alimento, se trata de la papa del aire, que en este momento está cuajando frutos, aún están muy pequeños, menos. Es una planta comestible, muy muy linda y muy productiva. Bueno, ahí están sus frutos. Bueno, acá tenemos una planta que me encanta y tenemos algunos vídeos al respecto. Se trata de la oveña dulcis o también conocido como árbol de pasas. Regala sus flores que cuando se secan, se convierten en un pseudo fruto, el cual es comestible y muy dulce. Riquísimo. Quédense que en el canal tenemos vídeos acerca de la oveña dulcis. Acá tenemos algunas plantas de ocra o quimbombó. En este momento ya está terminando su ciclo, ahora se secan las plantas, pero está dejando algunos de sus frutos para poder filmar. Este fruto lo probé la temporada pasada, hice la prueba de sabor, me pareció muy rico, un sabor muy interesante, bastante parecido al del espárrago. Me pareció a mí, me encantó. Acá tenemos otra maravilla, que en el canal tenemos varios vídeos hablando de ella. Se trata del yacón huaricoma, es una planta comestible andina. Me encanta tocar las hojas del yacón huaricoma que son muy, muy suavecitas, similar a una felpa. El fruto nos lo regala por debajo de la tierra, ya que nos proporciona alimento en forma de tubérculos. Son muy, muy ricos, muy dulces, quedan increíbles. Vamos a ver si nuestras plantas, las que tenemos en la huerta, nos proporcionan buena cantidad de tubérculos como para hacer otros preparados. También voy a filmar algo más tradicional y que me encantan los frutos de leguera. ¡Qué maravilla! Estos frutos a mí me vuelven loco, me apasionan. Tenemos algunas recetas con respecto al higo. Acá tenemos un sector de muchas plantas aromáticas y comestibles, las cuales me encantan. Este es un sector muy perfumado. Acá tenemos un romero, el cual me encanta en la cocina. Queda increíble en diversos preparados. Y por acá tenemos huacatay, suico o chinchilla. Esta es una hierba aromática andina que queda increíble. El aroma de esto es un placer. Acá tenemos una hermosa planta de aguaribay o también conocido como molie. Esta es la famosa pimienta rosa. Regala un frutito, el cual sirve de reemplazo para la pimienta. Tuve el placer de probar hace poco y filmar la prueba de sabor del aguaribay. Acá tenemos muchas plantitas pegadas de melisa. Me encanta esta hierba aromática por el aroma que regala en nuestra huerta. Y además que es muy rica en infusión, con muchos beneficios para la salud. Acá tenemos una de las verduras de hojas preferidas de mi huerta. Se trata de la borraja. Esto queda increíble como relleno de pastas. Aportan un sabor y una textura diferente. Además es una hoja amiga de la naturaleza, ya que no viene ningún bicho a comérsela. Y por eso no tenemos ninguna lucha con ningún bichito. Y bueno, eso está bueno para la biodiversidad. Acá tenemos varias plantas de mostaza. Esta es otra de las verduras de hoja que me encantan en la cocina. Sobre todo para darle sabor a las ensaladas. Otorgan un sabor parecido, muy parecido a la mostaza de grano. El sabor de la mostaza de hoja es bastante parecida. Un poquito picante. Muy, muy rico el sabor de la mostaza de hoja. Y ahí tenemos varias plantas. Acá tenemos una planta que gracias a Lisa la aprendí a conocer. Se trata de la purpurina. Me cuenta que esta plantita, hojas y tallos sirven para hacer mermeladas y quedan muy ricas. Se lo puedo asegurar que recién acabo de probar la mermelada de purpurina. Increíble. Es una planta comestible también. Acá tenemos paico o epazote. Otra hierba aromática, comestible, medicinal. Que tenemos varios videos acerca de esta hermosura de plantita. Que es conocida en el norte de Chile como paico. En Perú como paico. Y epazote en México. Hermoso y muy útil. Acá tenemos otra planta comestible. Cuyas hojas se comen. Son muy ricas. Y muy fáciles de digerir. Se llama ora pronobis. También conocida como peresquia. O carne de pobre. Esta planta es comestible en sus hojas. Y regala frutos comestibles. Tenemos muchos videos acerca de esta maravilla. Acá tenemos un hermoso arbolito. De otra variedad. De tomate de árbol. Chilto. Tamarillo. Tomate de palo. Sacha tomate. Tiene muchos nombres populares. El cual como les dije en la otra variedad que me detuve hace un ratito. Tenemos muchos muchos videos hablando sobre esta maravilla. Tenemos dos arbolitos. Casualmente también de dos variedades diferentes. Como tiene acá nuestra amiga. Dos variedades diferentes. Son arbolitos que nos regalan frutos. Que son variables de una planta a otra. Así que acá podemos encontrar otro sabor diferente. A las plantas que tenemos en nuestra huerta. Estos pueden tener otro sabor. Así que ahora dentro de un rato voy a probarlo. Hermoso este arbolito. Y tenemos muchas recetas. Muchos videos. Un video hablando en especial sobre sus beneficios para la salud. Los cuales son muchos. Es una planta muy buena para personas que sufren de anemia. Falta de hierro. Estos frutos además son muy muy ricos. Bueno varios amigos en otros países los conocen de memoria estos frutos. No necesito ni explicarles a ellos. Pero bueno acá donde yo vivo. Me ven con este fruto y me dicen que es que es eso tan raro. Bueno lo tenemos que difundir. Es un frutal nativo. Seguimos. Bueno y esto me llena de orgullo. Esto es fuente de mi trabajo. De mi trabajo de difundir plantas nativas. Ya tenemos dos hijitos en otra huerta. Esto se trata del arasá rojo o guayaba fresa. Y por acá tenemos un arasá amarillo o guayaba limón. Este todavía no tiene cambios. Pero la planta ya está muy muy bien. Muy sana. Muy verde. Y por acá el arasá rojo tiene un montón de pimpollos. Inclusive la señora me ha contado que le ha regalado algún fruto. Y ya ha podido disfrutar del arasá rojo o guayaba fresa. Esta hermosa variedad de guayaba nativa. Ahí tiene un montón de pimpollos. Así que acá van a disfrutar del perfume que regalan las flores del arasá rojo. Y pronto está lleno lleno de pimpollos este arbolito. Las flores son muy aromáticas. Muy lindas. Y luego vendrán los frutos. Hermoso. Estos son dos hijitos nuestros. Así que me llena de orgullo ver esta plantita nativa. Que no se conoce mucho en la zona. Verla en otra huerta es motivo orgullo. Vale la pena trabajar en difundirlas y mucho. Bueno. Básicamente les mostré las plantas comestibles, medicinales y aromáticas que hay en esta huerta. Individualmente les mostré cada una de ellas. En esta huerta que es 99% comestible. No digo casi 100 porque algunas no son. Pero son muy útiles igual. Ahora voy a hacer un recorrido para despedirme. Un recorrido así sin cortar. Donde no me voy a detener en cada una de las plantitas. Sino para que vean qué hermoso lugar que es este. Está muy bien pensado. Una huerta así con muchas plantas comestibles es muy muy útil. Y además es una huerta que destaco algo muy importante. Tiene muchas plantas pero todas son distintas. Y eso crea un equilibrio en la naturaleza muy muy importante. Que se desequilibra solamente con la mano del hombre cuando pone muchas plantas de una sola variedad. Y ahí se hace un despelote. Porque empiezan a predominar ciertas plagas. No hay otros depredadores que los controlen. Acá hay muchas muchas plantas todas diferentes. Entonces no hay una plaga que predomine sobre otra. Hermoso. Este lugar. No digo 100% comestible porque algunas no lo son. Pero son muy útiles como esta planta. Que atrae polinizadores. Están dando vuelta todo el tiempo. Abejorros y otros insectos que son muy útiles para el resto de plantas comestibles. Así que miren por acá vamos a hacer un mini paseo. Y con eso me despido. Hermoso. Muy colorido. Lleno de comida. Se puede tener una huerta con plantas comestibles. Frutales. Y que no sea aburrida. Que sea llena. Que esté llena de color. Llena de vida. Y que todo el tiempo tengamos algo para comer. Acá nos falta comida. Sobra inclusive. Bueno. Hermoso. Agradezco a Lisa nuestra amiga. Que me permitió hacer esta filmación en su casa. Nos abrió las puertas. Muy amables. Gracias. Gracias Lisa. Mil gracias por esto. Eh. Desde que empecé a filmar las plantas. A mostrar. Mi huerta. Y eso. Me ha abierto la puerta de otras. De otros amigos. Que es. Algo maravilloso. Eso. Se crea un. Una amistad con. Con los demás huerteros. Que es indescriptible. Bueno. Sigamos. Yo ahora me voy a despedir. Cuando termine de filmar. Esta maravilla del lugar. Hay aromas. Muy diversos. Eh. Básicamente. Mi idea. También en la huerta. Que yo les muestro. Habitualmente. Que es la mía. Es hacer algo así. Solo que. Yo les puedo mostrar. Eh. En un pequeño tamaño. Porque. Mi espacio es de 8 por 10 metros. Acá hay un poquito más de lugar. Entonces. Se pueden hacer más cosas. Miren. Espectacular. Para despedir. Voy a elegir. Mis hijitos. Que son. El arasá amarillo. Y el arasá rojo. Que bueno. Van a. Hacer la alegría. De la gente. Que venga por acá. Sienta su aroma. Y después. Pruebe sus frutos. Eh. Es una maravilla. Bueno. Acá tenemos. Mucho. Mucho aroma. Pasamos. Pasamos por un sector. De aromáticas. Que es. Increíble. Por acá tenemos. Muchas. Huchubas. Muchas. Muchas. Eh. Bueno. Muchas lindas plantas. Para mostrar. Para disfrutar. Hay mucha vida. Acá. Muchos pájaros. Eso. Lo que no tengo yo. Donde vivo. Porque. Donde vivo. Estoy rodeado. De cemento. Acá hay un entorno. Muy. Muy. Amigable. Con la naturaleza. Porque está lleno. De árboles. Mucha cantidad. De árboles. Entonces. Acá. Se sienten los pájaros. Ir y venir. Eh. Su canto. Son. Hermosos. Yo. Donde vivo. De vez en cuando. Estoy viendo. Algún. Pajarito. Y gracias. A mis. Pocas plantas. Bueno. Ahora me voy a despedir. Vamos a. Por allá. Hay un montón. De. De árboles. Miren. Que entorno. Hermoso. Es. Este lugar. Hay mucha. La naturaleza. En. Sierra de los Padres. Que está ubicado. A 25. 27 kilómetros. De Mar de Plata. Miren. Acá hay un montón. De. Borraja. Qué útil. Que es esta planta. Para. Alimentarnos. Eh. Impresionante. Bueno. Sigamos. Que me despido ahora. Con. Mis. Hijitos. Que ahora son. Hijos de Elisa. Ahora los tiene que cuidar ella. Yo los cuidé. Durante su nacimiento. Y crecimiento. Y luego. Se los dejo. A ella. Esa tarea. La de cuidarlas. Acá tenemos. Arasada rojo. O guayaba fresa. Y el. Arasada amarillo. O guayaba limón. Dos variedades de guayaba nativas. Son subtropicales. Bueno. Me despido por ahora. Con esta. Hermosura. Si les gustó el video. Pónganle me gusta. Suscríbanse al canal. Eso nos ayuda. A seguir difundiendo lo que hacemos. Y no se olviden. De activar. Todas las notificaciones. La campanita. Así YouTube. Les avisa. Cuando subimos nuevos videos. Nos vemos la próxima. Chau chau chau. Chuuu.